Las 10 y cuarto de la noche. En un patio interior de esta comisaría están alineados y numerados los 35 cadáveres que se encuentran aquí dentro. Aproximadamente unas 2.000 personas han venido a reconocer a las víctimas y están haciendo una doble fila. Nosotros seguimos registrando la magnitud, la increíble magnitud de este drama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El drama había empezado ese día con un paso de comedia. Angelito Rojas, un dios magnífico del fútbol, le había robado la gorrita antes de empezar el partido a Amadeo Carrizo, un dios griego del fútbol. Y el dios griego estaba corriendo a este pequeño ángel del fútbol, que era Angelito Rojas, por toda la cancha para sacárselo. Había como un paso de comedia, algo que tenía que ver con afectos y con diversión. Fue un partido anodino como solían ser los viejos clásicos de River y Boca. No pasaba nada. Los dos tenían miedo de perder. Y curiosamente el tiempo ha pasado y hoy esas confrontaciones son distintas, más bélicas. Tienen más el propósito de definir. Alguien tiene que ganar. En aquel entonces, el que salvaba la ropa estaba bien. El visitante, sobre todo, si salvaba la ropa, salía bien. De modo que el partido fue un partido de aquellos sin muchos atractivos. Yo estuve en la tribuna Belgrano. Un final, sí, emocionante, porque detrás de la carga de River buscando el gol de la agonía, vino el rebote. Tomó desarmada la defensa de River. Desde el arco que da al río, el arquero de Boca tiró la pelota y la arrojó hacia Madurga, que estaba exactamente en la mitad del campo. Yo, como hincha de River, lo vio en Osay. Pero no había que fiar en mí, porque todos los de River vimos a Osay. Y el Leimann y todos los de Boca vieron que no estaba en Osay. Esta es un poco la visión particular de la vida y de los hechos que se tiene. Madurga miró hacia la derecha, vio que el Leimann lo habilitaba y se largó prácticamente solo, sin intermediarios, directamente hacia el arco de River que daba a la fibra de Alcorta. Ahí estaba Carrizo. Carrizo lo vio venir, Madurga nos dejó con el corazón en la boca a los hinchas de River y 60.000 personas expectantes esperaban la definición que tenía que ser el gol de Boca. Madurga era demasiado jugador para errar una bola así. Cuando estaba llegando aproximadamente a la línea de medios, Carrizo salió casi cancheramente del arco, displicentemente, y mirando a Madurga, que avanzaba con todo, marcó hacia Leimann, como queriendo significar, no te apures, mira que esto es inútil, es inválido. Y Madurga, que tenía la plena convicción de que iba bien, porque había visto al Leimann que había corrido con él, vaciló. Es decir, un segundo, una fracción, un milésimo, fue suficiente. Estuvo frente a aquel monstruo, quiso pasarle la pelota por arriba y Carrizo, con largo era, levantó su mano así, saltó o se puso en puntas de pie y salió airoso con la pelota en alto. Mientras, la hinchada de River, en ese momento rugía. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! . Había ido a la cancha yo en ese momento con Adolfo Castelo, el humorista que murió hace muy poco tiempo. Empezamos a sentir miedo. al comienzo del partido el amontonamiento que había en esa tribuna estábamos en la tribuna que da hacia el tiro federal sentíamos que era demasiado que había como una se vibraba tanto la tribuna a pesar de que River venía de una campaña bastante desafortunada y Boca no estaba en el esplendor pero venía mejor que River había avalanchas cada dos minutos y avalanchas de muchos escalones de tribuna o sea que corrían vos veías como zonas que de golpe se movían así mareas humanas que se movían como cayendo y a mí eso me daba bastante honestamente me daba muchísimo miedo y además esa experiencia de River con lo grande que es River llena River con las banderas, con los gritos con esto te sentías un poco presa de la multitud yo pensaba ¿cómo es que no pasa nada? acá va a pasar algo eso pasa siempre en las canchas de fútbol pero ese día pasó faltando 15 minutos en esa sensación traté de recordarla yo había una sensación casi de pánico uno de mis primos que era el más chico sintió que no respiraba bien ahí en el medio entonces yo le dije a Castelo ¿por qué no nos vamos antes? ¿cómo vamos a hacer sino para salir? tardamos en salir desde esa tribuna como 15 minutos que fue los 15 minutos antes que salimos no era la puerta 12 donde íbamos a salir salimos y logramos caminar por el muro del tiro federal unos 200 metros y en ese momento nos dimos cuenta que había ocurrido una catástrofe bueno en el momento que se terminó el partido todo el mundo a salir y la gente salió muy apurada se metió muy apurada y yo como estaba cerca de una tronera de esas de salida salí como salieron todos se terminó nos pegamos de vuelta nos metimos en el tubo de salida y como yo hubo varios yo venía con el queso de mi socio que éramos amigos y bueno nos pasó eso nos metimos en ese túnel entonces íbamos bajando y cada vez la presión era mayor o sea ya me costaba bajar o sea había una sensación media rara yo sentí una sensación muy rara dentro de esa escalera que se iba y doblar un codo que había y después encarar la escalera que tenía salida al fondo era un túnel muy oscuro yo hacía muy poca luz había había una bombita sola que debería ser de 25 watts porque era como una luz muy amarilla y la única luz que se veía era la de la salida de la vereda porque la escalera termina justo justo prácticamente y el último escalón está sobre la vereda y había una sensación de encierro muy raro o sea de repente había mucha presión la gente que venía bajando empujaba y se escuchaba no empujen no empujen más despacio pero la presión de arriba venía y de repente yo entré a notar que adelante abajo la gente salía más rápido las veía salir para la calle más rápido y el más rápido más rápido y cuando yo llegué al descanso y hice el último tramo ahí ya era como que empezamos a correr primero dos escalones después cinco ir saltando porque yo tenía otra edad y podía hacerlo de no tropezarme y por suerte adelante mío no se tropezó nadie pero cuando llegué y salí ya salí saltando me pegué el último salto y caí en la vereda casi arrodillado los últimos cinco escalones ya no los toqué porque no me daban las piernas por la velocidad que traíamos y levanté un señor que se había tropezado y se había caído me di vuelta para buscar a mi socio que salía por el otro después me dijo que había salido por el costado y cuando me di vuelta para buscarlo atrás mío venía cayendo gente pero eran rodaban venían de cabeza de cotado ya venían perdiendo zapatos era toda una una cantidad de un señor mayor no me olvido mal venía pegando de cabeza en los escalones y fueron bajando fueron bajando y llegaron ahí a la puerta a donde estábamos donde yo estaba me quedé parado porque nunca había visto una cosa de esa y no salió más nadie y no salió y no salió así y 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 No estábamos en el canal cuando nos enteramos de la noticia de que algo había pasado en la cancha de River, que algo grave había pasado en la cancha de River, porque en realidad eran épocas en que se podían producir avalanchas por exceso de público o porque se podía correr algún carterista o algún ladrón y podía haber algún movimiento raro en una tribuna, podía haber alguna pelea por una bandera, por un trofeo, pero generalmente no en esa cancha, en ese estadio, sobre todo porque están muy separadas las hinchadas. Es decir, es muy difícil mantener un contacto para llegar a una pelea. Entonces nos sorprendió la noticia de que algo había sucedido porque no encontrábamos rápidamente una explicación a lo que podía haber sucedido. Pero claro, de inmediato esto tomó dimensiones enormes. Nosotros teníamos que poner un video en el aire y algunos periodistas fueron precisamente, no en mi caso, pero fueron precisamente a ver qué es lo que había sucedido. Y realmente los testimonios y las vivencias fueron dramáticas, ¿no? Podría decir que estuve en dos lugares muy graves. Yo en el año 64 estuve en el estadio de Lima, Perú, donde, si recordarán, murieron 300 personas. Yo había ido con mi mujer, mi hijo muy pequeño, y cuando era un estadio semicerrado, en Lima hay una llovizna permanente, cuando la policía empezó a tirar sus gases lagrimógenos que se embolsó en todo eso, la gente se desesperó, empezó a tirarse, a tirar a los niños. Yo, bueno, me quedé donde estaba y me acuerdo que conseguí una caja de gaseosas que las rompía para poder lavarle la cara a mi hijo por los gases. Cuando pude salir, después de varias horas de estar ahí adentro, fue terrible el espectáculo que estábamos viviendo en ese momento, por la cantidad de cuerpos que tuvimos que pasar. Afuera había camiones y autos y colectivos incendiados por todos lados. Era como realmente haber salido de una guerra. Pasaron varios años. Recuerdo haber ido ese día de la Puerta 12 al partido de River, con Boca, y entré por esa puerta. Entré y salí. Y bueno, me quedé arriba y como siempre fui prevenido de esperar que la gente se desagote, cuando empecé a salir, que no sabía nada de lo que pasaba, empecé a ver gente que subía ensangrentada y me di inmediatamente cuenta que había un problema grave. Entonces seguí bajando y ahí me encontré con todos esos cuerpos aplastados unos con otros. Una nube de periodistas, decenas de periodistas reflejando estos hechos. Y aquí llega el general Onganía, saluda al jefe de policía, y en estos momentos penetra en la comisaría. Aquí hay 35 cadáveres. Oficialmente la cifra dice que hay 71 muertos. La Puerta 12 ha pasado a ser ya un clásico del misterio, sin razón. Lamentablemente es el recuerdo de un accidente, el accidente deportivo más importante en la historia del deporte de la República Argentina, muy posiblemente de Sudamérica. Aconteció en una tarde, en el crepúsculo de una tarde del 23 de junio de 1968, al finalizar un partido de River Boca, un clásico, que se jugó en un estadio mundial. Uno puede tomar el hecho impactante por la cantidad de víctimas y lo que fue, la manera como conmocionó a Buenos Aires en particular y a toda la Argentina en general. Pero yo tengo miedo de caer en la trampa aquello que tan ácidamente criticaba Dante Panzeri y de la Argentina, un país que se rehace cada 15 días. Hoy, los años que han pasado, a mi juicio, te permiten tratar un hilo conductor directo de 1930 cuando se levanta el Monumental con Liberti hasta República de Cromañón. Por la ausencia total del Estado, la orfandad en que vivimos los argentinos con el Estado, la corrupción, la muerte, y en cuatro tragedias se fueron 80 muertos en el Monumental y 194 en Cromañón. Y en Cromañón la presencia de estructuras futboleras heredadas acá de la cancha de fútbol, como son los clanes, y este elemento tan terrible, tan escandaloso, como dice Vicente Verdugo, el español, que es el entretenimiento. La causa de la muerte, a despecho de que la historia ha ido deformando a través del tiempo la verdad, está perfectamente determinada en una causa accidental, es decir, la inconducta de la multitud, que fundamentalmente apresurada por salir y además de alguna manera condicionada en su retiro, porque se trataba de gente que salía apresuradamente en función de ciertas estrategias que determinadas barras bravas, los incontrolados de siempre, tienen cuando promueven este tipo de desórdenes. Generalmente es un pequeño grupo, casi profesional, donde ya se mezcla todo, ya se mezcla el negocio, el comercio, la conveniencia personal, es una especie de salida laboral para muchos chicos y se ha incrementado obviamente la violencia y se ha alterado también por la cercanía con las drogas y el acceso a las drogas. Ahora ya son casi el brazo armado de un club y por eso mismo reclaman prebendas y reclaman privilegios y se escapan del manejo que pueden intentar tener sobre ellos o que tenían sobre ellos los directivos. Nos encontramos en la puerta de la Comisaría 33 con el señor Julián Kent, presidente del Club River Play y los señores secretarios y tesoreros de esa institución. Señor Kent, ¿qué nos puede decir de esta tragedia? Bueno, como acabo de decir por otro canal, estamos muy apesadumbrados, acongojados por esta desgracia, por este hecho tan luctuoso para el deporte argentino, para esta familia boquense, después de una jornada que habíamos vivido jubilosamente, sin vencedores ni vencidos, sin ninguna mancha, sin ningún hecho que pudiera desdibujar lo que era una jornada brillante del deporte argentino. Señor Kent, ¿cuál cree usted que fue el origen de todo lo sucedido? Bueno, debemos atribuirlo a un hecho desgraciado, la coincidencia de que el resultado incierto del partido hizo que todos los espectadores esperaran la pitada final del referí. ¿Las puertas estaban perfectamente abiertas? Estaban, se ha comprobado de visu, nos han acompañado periodistas amigos. ¿Podría volverse a repetir esta tragedia entonces? No, entiendo que no, porque creo que después de esta dolorosa experiencia... ¿Qué medidas van a tomar? No, es una medida, entiendo yo, de prudencia que nos compete a todos los que queremos al fútbol y asistimos a todos los espectáculos. Nos sacrificamos durante varias horas previas al match, aguantamos tercera, segunda y primera, y después queremos salir en un minuto para llegar rápido a casa. Que nunca más se repite. Creo que todos somos culpables en ese sentido. Ojalá que los aficionados que queremos tanto al fútbol de hoy en más, a raíz de esta desgracia, de este hecho doloroso que vive el deporte argentino, aprendamos a quedarnos aunque sea cinco minutos más en las tribunas. Ese es el gran ruego, la gran exhortación que como dirigente le hago a todos los amigos de las tribunas, de todas las divisas del fútbol argentino. Gracias por ver el video. Era una época donde iba más gente que ahora a la cancha, con lo cual estamos hablando de posiblemente el doble, en vez de las 10 o 15 mil personas que Boca lleva hoy al estadio de River, eran 25 o 30, bajando por una escalera muy empinada y encontrándose con una puerta cerrada, una puerta tipo acordeón como esa de un ascensor. Y bueno, cuando llegaron los de abajo a la puerta cerrada, obviamente no podían salir y cuando quisieron avisar a los que venían arriba, se empezaron a montar cuerpos y murieron por asfixia. Esta es la versión que se conoce de testigos, digamos, porque hay una versión más que dice que había una línea de policías, recordemos que estábamos en dictadura militar, era el gobierno de Anganía. La realidad es que está la puerta cerrada. Lo que pasa es que después la dirigencia de River, el presidente de River se llamaba Julián Kent, lo negó, pero la realidad fue esta, un empleado de River o River cometió el error de cerrar la puerta y se murieron 71 personas. Las puertas de las tribunas las manejaba exclusivamente los inspectores de lo que entonces era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y parece que el partido había sido tan importante que uno se olvidó, todos se olvidaron de abrir la puerta. Y murieron todos, todos, todos murieron sin tener un rasguño ninguno, todos por asfixia. No hubo ninguno por otro problema, todos asfixiados. Cuando el inspector de la Municipalidad se da cuenta, abre, pero ya la gente estaba muerta. Cuando abrieron la puerta de golpe, una pelota como de dos metros cayó por los escalones de la llegada y se desparramó en Figueroa Alcorta. Una oscuridad total. O sea que no nos enterábamos de nada. Nosotros empezamos a bajar. Yo no recuerdo ahora exactamente cuántos descansos tiene esa escalera, pero no me quiero equivocar, tiene cinco descansos. Estamos hablando desde la tribuna hacia la salida. Bueno, estábamos bajando, bajando, bajando y hubo una persona que a nosotros, a nosotros, estamos hablando de mi amigo y yo y todo lo que estábamos ahí alrededor, que sabíamos miles, nos salvó la vida. ¿Por qué? Porque se subió arriba de la escalera, estas escaleras tenían un pasamano y empezó a hacer señas que no empujen más, que no, que paren, que paren la salida, ¿no? O sea, nosotros hasta ese momento no sabíamos absolutamente nada de lo que pasaba. Sí que se empezó a parar, diríamos, la avalancha esa que venía para abajo. Veníamos muy apretados, se notaba eso. Cuando llegamos al último codo, antes del tramo que tiene el descanso en el último codo, venimos apretados, parece que se aliviana un poco la cosa y de pronto hay como un vacío. Y cuando aparece el vacío, entramos a los saltos, por lo menos yo empiezo a saltar, de a dos escalones, de a tres escalones, uno, dos, tres, por ahí alguno se caía y digo, uy, 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 pero iba pensando, bueno, salgo. Y salí. Y en la calle poca gente, o sea, en la zona, el playón ese, que después fue la puerta L, que está justo ahí casi antes de doblar la esquina al playón que está allá el tiro federal y enfrente está el corta, un vacío, como que poca gente. Entonces, empiezo a ver si lo encuentro en Alberto. y no lo encontraba. Busco, busco, así no, y por ahí lo veo. Y después giramos. Yo miro la puerta y venían uno cayendo, otro saliendo, alguno salía sin zapatos y como que empezó a caer la gente y se empezó a apilar la gente en la puerta y se empezó a hacer una especie de tapón. o no lo hacía sin zapatos. escalones, hasta que llego justo al codo de la salida ya a la calle. Ahí es donde se produce otra avalancha que yo desde ahí arriba caigo hasta abajo. Caigo justo con la puerta aquí. No viví el momento de la primera avalancha, no sé por qué se produjo. Lo que estoy seguro es que la puerta estaba abierta, porque yo caigo y la puerta, justo la tengo, que me dejó una marca luego en el cuello. Quedé a ras del piso porque había una persona debajo mío y yo arriba de ella. Después viene la multitud arriba que, bueno, yo miraba a ras del piso y no vi los molinetes. En estos momentos, personal de la sección pericias de la dirección bomberos revisa los molinetes. Los molinetes estaban del total de la puerta, mirándola de frente, estaban los molinetes no puestos. Estaban retirados de los encajes que tenían en ese momento, hacia un costado, hacia el otro, un poco más hacia la vereda. Y así estaban. Entonces dijimos, vamos a correr los molinetes, porque cuando la gente quiera seguir saliendo y qué sé yo, se van a golpear. Entonces corríamos con el otro muchacho en los molinetes y lo único que yo atiné a ver es que la hoja de la puerta, que es una puerta tijera que se cerraba toda con la tijera metálica, estaba en un, digamos, en vez de estar abatida, porque se pliega hacia un lado mirando siempre de frente a la entrada y se giraba en el último rellano de la escalera, se gira y se abate. Así es como queda abierta totalmente. Pero había 60 centímetros en una puerta que tiene una boca debe ser 3 metros, 3 metros y medio. La gente que trabajaba conmigo buscaba hinchas definidos por la condición de militante y se encuentra con un tipo hinchada de boca que había estado. La interpretación de este informante que me pareció realmente muy interesante era que la hinchada de boca había cantado la marcha peronista dentro de la cancha y que entonces la policía había recibido orden de peinar la hinchada y que por eso no habían retirado las vallas y que entonces ahí se produce la famosa avalancha y se producen los muertos. Murió mucha gente asfixiada y después comenzaron los cargos y los descargos. El trámite sobre las explicaciones a nosotros nos costó mucho ese domingo porque no es que las informaciones que llegan disminuyen el hecho. Por el contrario, hablan de cada vez más muertos, lo que es natural pensar de esa manera y que de esa manera suceda. Dicen, no, es un error. En consecuencia se trató de buscar una explicación bastante lógica. Nuestros estadios no son seguros, no son seguros en los desplazamientos de la gente y la gente no está educada para comportarse con tranquilidad y ante situaciones que merecen ser tenidas en cuenta con una frialdad y un razonamiento que les permita evitar precisamente una catástrofe. El argentino en general es indisciplinado, se sobreestima en cuanto a su seguridad, cree que a él nunca le va a pasar nada y entonces no tiene en cuenta porque no le ha tocado vivir ese tipo de cosas. Y pasó. La gente que bajaba desde esa tribuna, que bajaba para tomar antes el medio de transporte, fue algo así como la pantalla para aquellos que bajaban rápido y advirtieron que la policía había formado, como lo hacía también habitualmente, una especie de semicírculo, policía montada, para detener a aquellos que están perfectamente individualizados y que son quienes sistemáticamente, los domingos a la tarde, provocan o provocaban este tipo de desastres. Desde luego, cuando los vieron, trataron de confundirse con los multítulos, no de pasar desapercibidos, es mucho más fácil identificar a uno entre cuatro que a uno entre miles. Y entonces se retrajeron. Muchísima gente salió. Muchísima. Centenares, miles diría yo. Pero a medida que iban saliendo, algunos de estos que se retraían fueron cayendo. Y entre los que caían, otros y otros. Y llegó un determinado momento en que la salida, que primero era dificultosa, se hizo imposible. La puerta 12 tiene, como todas las escaleras de los estadios, codos, de manera tal que los que están detrás pierden la visión al llegar frente a un muro que luego desemboca en otra porción de la escalera. Los que venían detrás no sabían lo que acontecía abajo. Y pugnaban por salir. La puerta 12 tiene azitúria. La puerta 9 tiene. Se referencian al llegar con de los adultos. La puerta 12. Entré por la puerta 12 con un amigo y después saltea, platea, el primer tiempo. Si no, era boleta también, porque iba a salir por la misma puerta. Cuando estoy saliendo veo que traían a una persona lastimada, pero es normal en cualquier partido que se pueda haber lastimado a una persona, que se haya caído o que le haya pasado alguna cosita y no lo tomé en cuenta. Y lo único que vimos nosotros es cuando pasaba la gente fallecida, que lo pasaban por el vestuario a nosotros y lo ponían en la pista de atletismo, ¿viste? Nosotros en la cancha no nos dimos cuenta porque esto pasó posteriormente. En el vestuario normalmente no entra la gente, así que nos duchamos y cuando nos íbamos nos enteramos del gran problema que había. Cuando vamos al vestuario alguien comenta de que había habido un gran incidente afuera con la policía. Cuando yo me retiro me comentan que en la puerta 12 la gente de boca que quería salir fue apurada por la policía desde abajo, entonces como la policía desde abajo, desde la entrada, los quería focalizar por los desórdenes que dicen que habían cometido, se produce ese apretamiento entre el que bajaba y el que subía, que se volvía porque estaba la policía. Se apretaron muchas personas y fue donde fallecieron tanto. Iba llegando noticias de que iba muriendo cada vez más gente y que los iban poniendo en el medio de la cancha y la gran preocupación nuestra era de nuestra familia. La policía pedían a través de los medios dadores de sangre y teníamos que dirigirnos al hospital Pirovano, que es el hospital más cerca que queda del estadio de River, y junto a este amigo, el Negro Nievas, decidimos ir a donar sangre. Un camarógrafo de Canal 7 que venía normalmente a todos los partidos, nosotros conocíamos mucho, había venido a hacer el partido y entonces él se vuelve al canal y lo vuelven a mandar del canal porque había muchos muertos en la comisaría y muchos en el club todavía, aparentemente todavía no estaban tapados los cuerpos, y fue con la cámara a filmarlo, se encontró con quien dentro de los muertos estaba un hijo de él. En realidad los testimonios que teníamos, incluso estaba el de uno bastante impresionante, que era el de chico, poco más que un adolescente en el momento que ocurrió, al cual lo habían dado por muerto, lo habían apilado su cuerpo, lo habían puesto en un patio de un hospital entre otros cadáveres, entre cadáveres, digamos, entre otros cadáveres. Nos encontramos en el interior del despacho del comisario Aníbal Eugenio Vigo, titular de la sección 33, que interviene en este luctuoso hecho. Comisario Vigo, ¿usted no podría suministrar la nómina de las víctimas? La nómina de muertos en este momento es de 70, cifra exacta. ¿La identificación? La herida e identificación, ya se la voy a dar en su oportunidad, luego. Y herido 65. La nómina de muertos identificados es la siguiente. Hospital Fernández. Alberete Roberto Oscar. Lentamente, así podemos tomar. Exacto. Burgos Marcos Hugo. Burgos Marcos Hugo. Primero apellido, ¿no es cierto? Sosa Helio Guillermo. Hospital Militar. Santoro Mario Héctor. Nobel Pedro Ricardo. Toledo Nicacio. Dupan Rubén Oscar. Raete Ireneo. Bueno, aparecía uno de los grandes mitos del fútbol. En ese momento, ahora, desaparecido el fenómeno social, que era la Guerra Fría. Que el fútbol demostraba que la lucha de clases, en el concepto marxista, no existía porque el fútbol era la conciliación de clases. Y, efectivamente, ahí se daba muy, muy, muy claramente, de un chico que vivía, que tenía un apellido confón, de origen alemán, perteneciente a la clase alta, que Paco Manrique hizo que sacarlo de la comisaría y que no le hicieran autopsia. Hasta recorrer todo el espectro, llegar a este otro chico, San Juanino, joven, obrero, que vivió en la pensión de Buenos Aires, que nunca dijeron dónde. Que no lo reclamó nadie. No fue ni un amigo, ni un compañero de trabajo, ni nadie. Y no se sabe quién sacó el cajón, porque los velaron a todos en la bombonera. Fue un acto impresionante también, el sepelio, cuando salieron los 69 cajones. Porque el del otro chico, de la barranca de Juncal, lo velaron aparte. Y de Espinosa se vuelve a tener noticias cuando ya ha pasado como tres semanas, obviamente, el cajón en el depósito de cadáveres, en estado de putrefacción, la policía reacciona y comienza a averiguar y manda un télex a los de San Juan. Los de San Juan averiguan el paradero. La familia estaba en un estado de indigencia, casi de hambre. No tenían manera de recuperar el cuerpo. Piden por favor que se los ayude. No se sabe con qué fondos y oficiales de gobierno o del Club OCA. Se le hizo una cobertura de cajón con pinotea y se lo cargó en un vagón de los que iban a Mendoza, junto con las gallinas, con los chanchos, colchones. En aquella época el tren era el medio de transporte de la gente de menores recursos. Y ahí se pierde el rastro. Así que no se sabe nunca si este muchacho Espinosa, el gran NN, el gran solitario de esa multitud, tuvo una sepultura, si lo recibieron los familiares. Lo único que puedo decir es que venimos los dos, el señor Obispo Auxiliar y yo, a sumarnos a las condolencias de todo el pueblo de Guadalajara. No tenemos otra cosa que decir, sino que participamos, como seguramente todos ustedes, de este dolor tan grande. Y quisiera que llegara a todos los deudas, a todos los deudas, nuestras condolencias y nuestras oraciones que vamos a ofrecer desde esta noche. Buenas noches. Muchas gracias, monstruo. Muchas gracias, monstruo. Se llama Dionisio Franco, de Paraguayito, y estuvo en la tragedia de River. Salió por la puerta número 12. ¿Cómo salvaste tu vida? Bueno, encontré uno que se bajaba un palo y me subí y me atajaba con un muchacho que estaba en la cabeza. Y corría un poco así, encontré unos fierros que estaban ahí, entonces me colgué yo del palo ese, el hierro. Entonces yo estuve un rato largo ahí y después cuando volaba la ancha, le pedí ahí a mi amigo que murió pobrecito. Es un testigo, es un testigo presencial. Entonces importa que digas, las puertas, ¿estaban abiertas o cerradas? Están abiertas, solo que estaban los molinetes ahí. ¿Estaban puestos los molinetes? Sí, estaban puestos los molinetes. ¿El domingo que viene hay fútbol? ¿Vas a ir a la cancha? No sé, pues, quiero ir yo, pero tengo que salir a la última hora cuando salgo de la cancha. Espero un minuto más y salgo un poco más tarde de la cancha. Empezamos todos los que estábamos ahí, empezamos a hacer fuerza para arriba, ¿correcto? Bueno, entonces salimos todos nuevamente hacia la tribuna. Después que se imaginan que no es fácil ir para arriba con gente que venía para abajo. O sea, fue una lucha bastante desagradable. Pero llegamos a la tribuna. Bueno, y ya cuando llegamos a la tribuna, no sabíamos qué pasaba. Mirábamos para abajo, estaban todas las ambulancias, ya había ambulancias abajo. De arriba se ve sobre Fidero Alcorta en la tribuna de Boca. Y de repente entraron a subir gente o desmayada o muerta, no me acuerdo exactamente cómo era la cosa, que le estaban haciendo respiración boca a boca. Los molinentes, como decían, no había. Lo que sí, sí había era una, y vamos a decir, interrupción por la puerta de tijera del lado derecho. Acá estaba el nivel que se está secando, el descanso, se venía bajando al revés. La escalera baja, tiene un descanso y vuelve a bajar. Esto hay un poco así, y acá está la puerta, y esto es la vereda, esto es la vereda. Esto hacía así, va para allá, hacía así y va para allá. Acá había una puerta trampa. Esto son unos 60 centímetros. La gente estaba acá, empezó a bajar, y a partir de acá ya se empezó a caer, a golpear una balanza. Se cayó una acá, otra acá, otra acá, y acá se hizo un tapón humano. Esas puertas tenían una puerta de tijera que se abría a mitad de un lado y mitad al otro, y después giran sobre su eje y se pegan contra las paredes. La que estaba saliendo por la escalera izquierda estaba rebatida, pero la otra estaba obturando, o sea, se ve que alguien corriendo, o no la batieron o corriendo, la engancharon y la sacaron para afuera, y obstruía unos 50, 60 centímetros del ancho. Entonces, ahí también se enganchó gente. Hubo gente que quedó así, así, en esta posición, otro acá, por la presión que se venía ejerciendo la gente. Se enredaron las piernas, con los pies enroscados, con gente que estaba abajo. Yo veía entre los pies, veía tipo, o sea, al lado mío, estuvo durante el partido, estuvo un muchacho que estaba haciendo la conscripción, que estaba vestido con el uniforme militar, y yo lo veía, lo vi ahí abajo, entre todas las piernas que estaban ahí, y yo me di cuenta que ya estaba muerto, porque evidentemente estaba muerto. Y yo salí por acá y yo me quedé de acá. Yo estaba de acá tironeando a ver si podía sacar alguno. En determinado momento vino la policía, aparece, y ve el cuadro. Entonces empieza a abrir, ¿no? Fue ahí que yo no me olvido más, vi un oficial, un muchacho joven, que se sacó la gorra, y entre todos los que estaban adelante, se metió por arriba, y entre las cabezas y el margo, se metió para adentro, para gritar, para que no sigan bajando, de la desesperación que tenía ese muchacho. No me olvido más, un muchacho que estaba al frente, estaba adelante, era uno de los primeros que estaba. Tenía las piernas enroscadas con un tipo o dos que estaban abajo, que le habían agarrado las piernas. Y estaba doblado así porque la presión de la gente que venía bajando no lo dejaba salir, y me tiraba una mano a mí y me diría, por favor, sacame, ayúdame a tirar porque no puedo más, o sea, no aguantaba. Y yo lo quise ayudar, pero el tipo estaba enroscado ahí abajo y no podía salir, estaba con una situación que... Y en determinado momento con Carlos dijimos, salgamos de acá, porque si esto se revienta, no pasa por arriba. No, no pasa por arriba. No, no pasa por arriba. Toda la gente sacaba a la gente de arriba. Yo tuve la fortuna de poder... Estuve como 15 minutos fácil tratando de sacar un brazo. En ese entonces, lo que me salvó a mí fue la moda, siempre lo digo, porque se usaban los pantalones de Oxford. Entonces, justo a una persona que pasaba, luego me entero que era un reportero gráfico, paso mi mano por abajo del pantalón y lo sostengo. Obviamente no me podían sacar, pero yo no los solté bajo ningún punto de vista y no tuvieron más que sacarme a mí, que obviamente tenía mucha gente arriba. Cuando me sacan, bueno, me quieren incorporar y no puedo, o sea, no sentía las piernas ni nada. Obviamente que continuó, no sé, cuánto tiempo más sacando gente. A mí me trasladaron en una camioneta junto con otras personas y fuimos al hospital militar. En principio de asfixia tuve y una lesión en el codo, porque en un momento determinado la persona que estaba debajo mío muere. ¿Por qué muere? Porque, bueno, yo lo sentía gritar y de repente yo bajo. O sea, que la persona cuando baja, mi codo golpea con el escalón y quedó en una mala posición. Yo empecé saliendo por la puerta 12 porque era la puerta que a mí me correspondía. Y cuando voy a salir por esa puerta está bloqueada de gente y se empiezan a escuchar gritos, digamos, ruidos, qué sé yo, esa cosa que tiene, que es indescriptible, que tiene la tragedia, ¿no? Que no la podés registrar exactamente porque está siempre envuelta de una especie de cosa caótica, desordenada, de ruidos, de cosas que no comprendés. Entonces yo salgo, yo quedo, digamos, primero me apoyo contra una de las paredes, hacia el lado de la puerta y me quedo como, qué sé yo, como incluso bloqueada, ¿viste? No sé qué es lo que está pasando. Y por otro lado, con la creencia de que todo eso era natural, como las avalanchas que había visto antes, etc. Y entro por la otra puerta, por la puerta 9. Y cuando entro por la puerta 9 ya, mirá, me lo vuelvo a acordar, han pasado tantos años, te juro que me... mirá, me da carne de gallina, me siento estremecida, ¿no? Porque ahí ya, ya el desastre había ocurrido, ¿sabés? En esos minutos el desastre había ocurrido, eran cuerpos arriba de otros. Quizá el morbo popular necesite de un tipo de explicaciones no transparentes. Quizá traiga más la incógnita. Quizá morbosamente nos flagelemos diciendo, como he oído muchas veces decir, en nuestro país la justicia no funciona. O estos pulpos de organizaciones no asumen las responsabilidades. Quizá esto pareciera ser que tiene una cierta atracción. La verdad es que lo que nos debe atraer es la verdad. Sobre bases de incertidumbre y sobre todo de falsedad, no podremos construir nada serio. La verdad de la puerta 12 se supo al poco tiempo. Hubo una sentencia. Hubo 70 juicios. Primeramente hubo una sentencia penal. El juzgado penal, en noviembre, el accidente fue en junio. Con una vastísima difusión, el juzgado penal, la Cámara Penal, confirmó una sentencia a primera instancia que sobreselló a las autoridades de River. El presidente de River entonces era Ken, un dirigente ejemplar. William Ken, que ya era consuegra de Vicente Leonidas Adi, presionando a los heridos para que le firmen en los hospitales, que le firmen no hacer juicios al club a cambio de pagarles los medicamentos y los gastos. Y las explicaciones oficiales, muy, muy, muy tristes, tristicia. Que todos coincidan, todos los estamentos, River, policía, justicia, etc., etc., coincidan en una sola versión, pero es imposible. Porque, digamos, River, o Kent, o quien sea, no se va a hacer cargo de que un empleado de River o River tenga la puerta cerrada, una puerta que tenga que estar abierta. Este es el punto. Entonces, como todo el mundo se saca responsabilidades, en lugar de asumirlas, River nos hace cargo de eso. El periodismo en general, y en particular el deportivo, con estos fenómenos de violencia, es absolutamente cómplice, forma parte de la comparsa y oculta. Es muy, muy raro. Se ocultó la información, particularmente el gráfico. Fue más escandaloso la conducta del gráfico en la masacre del 44 que en la del 68. Pero también le dedicó un solo número. No, se dedicaron a resaltar lo morbo, lo terrible, lo sentimental, pero, como siempre, a no tocar las causas de la violencia porque había que salvar las instituciones. O sea, en ningún momento apareció objetada de manera pública la actuación de la Policía Federal. Seguramente era muy difícil obtener información que no fuera la oficial del lado de la policía. Sobre todo en esa época, incluso el periodismo policial, cosa que se ha ido modificando con el tiempo, pero en los años 60, y no solo en épocas de dictadura, las crónicas policiales, si vos la lees, te das cuenta que casi exclusivamente sus fuentes eran la propia policía. Y esto obviamente se agravaba durante una dictadura, supongo que puede haber habido, si no censura, por lo menos presiones. ¿Por qué el gráfico, además, por ejemplo, nos hace cargo? Digo, está bien, el gráfico era oficialista, era onganista, digamos, de manera declarada y muy sistemática ya en ese momento. Y entonces, sabiendo que las responsabilidades también implicaban a las políticas gubernamentales, pudo haberse hecho un poco el burro. Pero el gráfico no es la cultura futbolística argentina. Cuando uno habla con familiares de las víctimas, la mayoría de ellos ni siquiera se presentaron mínimamente, no ya a reclamar los responsables, digamos, por las responsabilidades, sino ni siquiera a demandar una indemnización. Pensá que la mayoría de las víctimas eran agentes muy jóvenes. Por lo tanto, aunque sea, podía haber existido el móvil del resacimiento monetario o el de adjudicar al club y a la AFA, exigirle una indemnización. La AFA terminó pagando a los muy pocos que reclamaron una indemnización que era poco más de lo que hoy en día es un seguro de sepelio. Si vos te fijás en los medios que están bien cubiertos, el seguimiento, por ejemplo, del proceso judicial, no se le da tanta importancia. Digo, me parece que ahí hay una cuestión de época que ahora nos resulta difícil reconstruir. En definitiva, los medios también, cuando la demanda social es muy fuerte, tienen que responder. Y me parece que no hubo una demanda social tan fuerte. Se consideraba una desgracia. Creo que había otra concesión. Se consideraba que eso era una desgracia. Si era una desgracia, ¿a quién le vas a echar la culpa? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo no se va a festejar la muerte del otro? ¿No? Sea por la hinchada de River que festeja la muerte de setenta y tantos hinchas de Boca o por los hinchas de Boca que festejan la muerte de dos hinchas de River a sus manos en la muerte de Vallejo, si no me acuerdo cómo es el nombre del otro pibe, digamos. El famoso, bueno, ellos ganaron 2 a 0, ahora estamos 2 a 2 porque les matamos 2. Digo, todo ese tipo de juegos del lenguaje, lo que están delatando es exactamente eso, una transformación de una cultura que antes estaba basada en lo cómico, en la fiesta y en lo carnavalesco, a otra cultura que está basada, por el contrario, en lo trágico, en la violencia y en el festejo de lo trágico. Así van a quedar los hinchas, así van a quedar los hinchas, así van a quedar los hinchas. ¡Vamos River! ¡Vamos River! A Boca acá los cogemos. ¡Aguante River! ¡Aguante River! ¡Aguante River! ¡Aguante River! ¡Aguante River! muertos, sin heridos, a pesar de la mala fama que el fútbol arrastra, porque al fútbol le echan la culpa de la violencia del mundo como si el fútbol fuera el generador de todas las maldades y eso no, creo yo que es muy injusto, que es muy injusto confundir el termómetro con la fiebre. No había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. Al otro año, Juan Bocchi River en el Monumental nuevamente. La hinchada de boca empezó a gritar, no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machetes. Y, oh sorpresa, la hinchada de River empezó a cantar lo mismo junto con la hinchada de boca. Es la primera vez en mi vida que escuché gritar juntos a la hinchada de boca y a la hinchada de River. ¿Cómo todavía hoy? Está bien, esto habla de las limitaciones de nuestros hinchas, que están tan preocupados en pelearse entre sí que no pueden entender, por ejemplo, sus posibilidades de empoderamiento, ¿no es cierto? Esto es, los hinchas convirtiéndose en organismo de la sociedad civil y peleando por sus derechos y reclamando por sus garantías y por su derecho a un buen espectáculo en condiciones dignas, etcétera, etcétera. Bueno, decime si no sería fantástico los hinchas declarando el día de la masacre como el día nacional del hincha argentino, por ejemplo, y haciendo sistemáticamente movilización, minutos de silencio, presión contra los dirigentes, ¿no es cierto? Eso, la verdad que sería fantástico. Está bien que el fútbol no es lo que era, eso es cierto, que cada vez ha sido más colonizado por el dinero, que es una industria muy, pero muy lucrativa, que se ha convertido en un cochino negocio, que es la desembocadura, el desahogo de muchísimos energúmenos que van ahí a desahogar sus frustraciones, sus viejos odios, sus rencores, como que el domingo es el día de la venganza, de la semana opaca, de la semana desdichada. ¡Suscríbete al canal! El fútbol no, no, no hace delincuentes, el fútbol lo que permite es que se ejerza la delincuencia a través de aquellos que vienen de otro lado e ingresan en el fútbol, ¿no? En última instancia, el fútbol, insisto yo, con el pensamiento de otros, es un espejo, lo que refleja es el comportamiento de una parte de nuestra sociedad. Fue un accidente, provocado sí por estos señores, que fueron los que apresuradamente salían, juntos con otros que tan lícitamente como ellos salían apresuradamente, pero que, a diferencia de los otros que buscaban conseguir un ómnibus, estos querían salir simplemente quizá para conseguir rápido un medio de transporte, pero que cuando vieron el riesgo que significaba el estar aprehendidos, porque estaban identificados prácticamente, se confundieron con la multitud y provocaron, esta fue la causa del accidente. ¿Cómo está? En estos momentos, el intendente de esta capital, el Isíbar, se aleja de la camisaría 33. ¿Qué opina usted de lo que ha sucedido, señor intendente? Ha sido una cosa incidental de que no se conoce todavía cuál ha sido el motivo que ha provocado la barrera y que ha dado origen a esta catástrofe. Señor intendente, ¿usted va a tomar alguna medida con la seguridad en los estadios? Se han tomado desde hace tiempo, se vienen tomando, se han cerrado, usted recordará cuando se cerró el estadio de San Lorenzo, y tenemos la seguridad que en este momento la cancha de Rive no adolece de ningún defecto fundamental que pueda provocar una catástrofe de este tipo. Por eso le he dicho antes que esto ha sido una cuestión totalmente accidental. Muchas gracias, intendente. Hasta luego. Después de levantar a los muertos y todo, viene el comisario y me dice, vos ya que viste esto, anda mirando todo el panorama, vos vas a hacer el acto inicial del sumario. Entonces me fui hasta Udaondo, miré dónde estaban las fuerzas, montada estaba en Udaondo, tránsito estaba enfrente, la guardia de infantería estaba dentro de la cancha en su lugar. Yo no defiendo a la policía federal, digo la verdad. No hubo ningún inconveniente con la policía. Los detenidos que hubo en la comisaría, que eran varios, fueron anteriores a la iniciación del partido. Durante el partido ya no hubo detenidos. Concretamente en Puerta 12 ese ataque de tirar los caballos encima de la montada sucede 10 o 15 veces por partido en cualquier división y en cualquier momento y con cualquier gobierno. Es de práctica. Andan los caballos entre las colas de la gente que saca entradas y te los tiran encima por cualquier motivo. Ahí hubo una determinación que fue peinarla la barra, ese sector de la barra que había tenido escaramuza durante todo el partido con la policía y con la barra de River que paraba abajo, no era platea en aquella época, que paraba abajo tirándole orines, escupita, ajos, piedras y lo que tuvieran a mano y roces con la policía. Esa decisión de ponerle bretes y tratar de peinarlos y golpearlos y encarcelarlos es la decisión verdaderamente trágica. Lo otro es lo incidental. Lo que te gatille te empieza la cadena. Estaba Onganía, estaba el general Lima, que era ministro de Interior y estaba el jefe de policía, el general Fonseca. Entonces cuando paso por el pasillo, el presidente estaba en la oficina del comisario inspector, el comisario me llama y le dice, señor presidente, le presento al inspector Rópez. Yo estaba de civil, yo trabajaba de civil. Entonces me dio la mano Onganía, me dice, cuénteme usted lo que pasó. Y yo le conté lo que vi. Y los muertos habían sido producidos por un olvido de un inspector de la municipalidad. Porque ya se hablaba de que la gente de River tenía algo que ver y la gente de River no tiene nada que ver. La gente de River tenía otros trabajos para los días de los partidos. ¿Culpable? no había había que investigar hasta donde yo acompañé el sumario en el juzgado no había detenidos lo que dispuso después habrá sido una conversación que tuvieron en la oficina parte Onganea, IMAS porque IMAS venía de ser intendente entonces no, me parece a mí que no quiso involucrar a la gente de la municipalidad la gente de la municipalidad que fue al lugar a prestar servicio ninguno dijo yo tenía la puerta 12 pero supóngase que hubiera 20 ¿qué puerta? ninguno ¿qué puerta? ninguno no pudimos saber quién tenía la llave del candado de esa puerta porque todos los que fueron ninguno la tenía con mis socios cuando empezamos a escuchar que la gente decía yo no pude salir porque estaba la puerta cerrada dijimos no estos están buscando otro tipo de cosas y fuimos a declarar fuimos a declarar el juzgado nos presentamos o sea no me olvido más el secretario del juzgado me preguntó a medida que yo lo que les estoy contando a ustedes se los contraría a él tal cual porque fue lo que nosotros vimos y no fue lo que pasó y me dijo ¿ustedes tienen alguna relación con Rivas? digo no al contrario porque aparentemente estábamos como defendiendo la postura del del club de que no había molinete yo me di cuenta que había gente que quería sacar rédito del tema y entonces nos dijo bueno a ver esperen un segundito y nos hizo pasar y nos hizo hablar con el juez directamente porque evidentemente estaban escuchando una versión que se suponía estaba más reñida con lo que sería la verdad lo que pasó a cualquier situación de esos que querían te dabas cuenta enseguida que querían sacar rédito de la situación o querían ver si se pudieran llevar a algún peso todo eso la puerta 12 estaba abierta y los molinetes no estaban colocados eso lo dicen testigos y la pericia sobre todo las pericias y la sentencia lo dice así textualmente y las pericias también de la puerta 12 se habla muy poco estamos en un fútbol complicado y estamos también con un periodismo que se la pasa ocultando cosas que pueden aunque sea lateralmente manchar a la AFA pero la realidad es que de la puerta 12 no se habla no hay no hay testimonios el otro día hubo leí algo pero no era el gráfico que sacó esto ni ninguna sección deportiva de ningún diario no se habla de la puerta 12 no parece que es un tema que hay que esconder la AFA nos hace creer que la violencia en el fútbol mermó porque no hay más muertos en realidad si contamos la violencia por número de muertos estamos en un error muy grosero yo creo que el fútbol ir a la cancha es cada vez más violento pero de la puerta 12 no se habla nadie habla nadie habla la lista de muertos por el fútbol o por la violencia en el fútbol es algo que no que no se da a conocer salvo que haya un muerto más y en la lista de muertos por la violencia en el fútbol no figura la puerta 12 que por otro lado digamos yo no quiero ser contradictorio conmigo pero me parece que debiera figurar sobre todo porque fue una violencia generada por la negligencia en el funcionamiento del club digamos me parece que ahí hubo un error grave y se generó una situación violenta pero los 71 muertos de la puerta 12 tienen que estar incluidos en la lista de muertos del fútbol y no se los incluye y no se habla de este tema nadie habla la masacre de puerta 12 a mi me viene al pelo para comparar con un caso similar que fue la masacre de Hilbert en 1989 abril del 89 en Inglaterra en Sheffield y entonces me permite comparar las reacciones ¿no es cierto? de la masacre de Hilbert por ejemplo deriva todo lo que fue la nueva política inglesa no digo en control de la violencia directamente en toda la organización del espectáculo deportivo entonces te aparece dos datos primero que modifica una serie de prácticas conductas políticas etcétera mientras que cuando uno compara con puerta 12 la única modificación que produjo puerta 12 fue que en vez de puerta 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasó a ser A, B, C, D con lo cual se evitó la puerta 12 es francamente argentino para no decir patético ¿no es cierto? el otro tema es que Hilbert produce una gran cantidad de información produce una información parlamentaria que es el informe de Taylor esto es se forma una comisión parlamentaria para investigar la masacre y simultáneamente a eso se le junta digamos una cantidad de información producida por la sociedad civil por ejemplo la Federación Inglesa de Hinchas esto es la masacre genera una serie de modificaciones en las conductas las políticas y las prácticas y además genera una enorme cantidad de información porque la idea es que semejante hecho semejante excepcionalidad tiene que ser aclarada y tiene que ser investigada frente a eso puerta 12 se produce como único cambio cambiar la numeración por las letras y como única investigación ninguna no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un documental también de otra tragedia en Inglaterra, en la cancha de Gilbo, no creo que es. En esa cancha pusieron una placa. Ese es el simple sueño loco que tengo, de que en la cancha de River algún día haya una placa donde diga acá murieron 72 jóvenes, hinchas de fútbol, viniendo a ver un simple partido de fútbol. Nada más que eso. Algunos no quieren acordarse, no quieren ni revivirlo. Gente ya grande que le sigue haciendo mal. Yo digo que a mí no es que me haga bien tampoco, esto no le hace bien a nadie. Pero a pesar de que me haga... la tristeza está, ¿no? Porque son heridas que no se cierran. A lo mejor esto podría llegar a ser como un bálsamo para el alma. Revivir la historia y a lo mejor el día tener ese sueño de poder ver una placa en la cancha de River. Para mí es un bálsamo para el alma. Yo estoy buscando algo para el alma. Pero tengo que respetar a los que no han querido dar testimonios porque les remueve muchas, muchas cosas. Fue una tragedia espantosa, Pablo. Y mis padres tampoco. Nunca quisieron dar ningún reportaje, salir en ningún diario. No quieren saber del tema. O sea que creo que... Pienso yo que esto es un homenaje para mi hermano. Por el enorme dolor que le causó a mis padres y a todos los familiares y hasta los sobrevivientes. Y bueno, y nosotros como hermanos también, porque uno a veces no piensa en los hermanos. Es como que... Pero cada uno tuvo su enorme y profundísimo dolor porque fue... Una pesadilla, realmente fue una pesadilla. Entonces tengo que respetar a los que no... A los que no pueden darte el testimonio. No se animan o no tienen... No quieren traer los recuerdos porque esto es... Traer los recuerdos, aunque yo era chica, pero como te digo, no era tan chica. Es traer todos los recuerdos de nuevo. Pero creo que a lo mejor con los que sí quieren darte el testimonio y con los que te han dado y los que te van a dar... A lo mejor entre todos vamos a hacer una fuerza desde afuera para que todo esto llegue a un muy buen puerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Yo desde acá te recuerdo bien Veo brillar con fulgor tus pupilas No quiero pensar en lo que pudimos ser Si hoy me siento muy bien Me siento muy bien Me siento muy bien Para qué veces estoy acumulando tu piel Tiempo se tiene lo mejor Yo ya lo quiero decir Esto no es lo mismo sin vos Me siento muy bien 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 Quiero ver... Que eso es lo mismo T Det booking Pag.2 ogenic Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.